Hola Javibis, soy Nadia Falak y hoy les traigo una lectura especial de esta luna nueva en Leo. Anoche tuvimos nuestra luna nueva en Leo, luna nueva que representa energía de inicio, de comienzos, de predisponernos a algo positivo, como una proyección hacia eso que queremos atraer, hacia eso que queremos comenzar. Y en Leo que nos habla de esta energía de brillar, el sol es el que rige a Leo, el sol es el rey, el astro rey, él no depende de nadie para brillar, no depende de nadie para ser feliz, no busca la aprobación de nadie más. Así que hoy quiero hacer una lectura especial porque me estuvieron pidiendo, por ahí me llegaron algunos mensajitos por interno y me dijeron, Nadia, lectura especial para este portal, así que vamos a hacerlo con el catarot, como no, si es el león es un gatito gigante. Así que vamos a estrenar el catarot aquí en el canal porque no lo había utilizado en ninguna lectura y vamos a usar dos opciones solamente el día de hoy, porque como les digo es una lectura express, no la pensaba hacer de hecho, pero insistieron bastante, así que vamos a ponerle ahí amorcito. Vamos a tener dos opciones, esta es una carta de la lunología y esta es una carta de monología, que son dos oráculos de Jasmine Bola, ya les voy a mostrar para que no haya confusión. La opción número uno es de esta caja, de esta baraja, la opción número dos es de esta otra baraja, ya, se los dejo ahí arriba en las reseñas para que lo puedan ver si desean, al igual que el catarot también se los voy a dejar reseñado arriba y les voy a poner un gatito también ninja. Para la opción uno, vuelvo aquí, tenemos luna nueva en Leo, la confianza es la clave del éxito, esta es la opción número uno, ¿ok? Y vamos a dejar entonces a nuestro gatito Naruto también para la opción número uno, gatito ninja Naruto, opción uno, ¿ok? Opción dos, esta otra carta que dice obviamente luna nueva en Leo también y dice brilla, así de simple, puedes elegir la imagen que más te guste, la frase que más te guste, ambas cartas son de la luna nueva en Leo o el gatito, ya, la opción dos es el gatito Sasuke, este es un gatito niña también, gatito Sasuke y ahí tú puedes escoger, te voy a acercar para que veas mejor, ahí están las dos opciones y mencionarles que si ustedes no hicieron nada anoche, no intencionaron nada para la luna nueva, no importa porque tienen también hoy y mañana porque la energía de la luna en general dura fuerte tres días, así que tienen para intencionar esto nuevo que venga, vamos a ver que sale en cada opción, que mensajito tiene esta luna nueva en Leo para cada uno y si ya decidieron, vamos a comenzar, si necesitan un poquito más de tiempo pueden pausar, elijan el gatito o la carta, lo que más les llame la atención para ambas opciones voy a usar solamente tarot esta vez, ya, el tarot completo no lo voy a dividir ni nada, voy a usar el tarot para ambas opciones y vamos a sacar una lectura para esta luna nueva bienvenido número uno, tú que elegiste el gatito Naruto ahí lo vamos a poner y esta carta de la luna nueva en Leo que dice que la confianza es la clave del éxito vamos a ver que nos dice el tarot para ti en esta lectura especial opción número uno, por favor, que es lo que tiene el tarot para ti que mensajito nos trae la luna nueva para ti vamos a mover la velita un poquito vamos a ver, por favor, que nos trae para la opción número uno esta luna nueva por favor opción número uno que tenemos en el tarot de los gatos por favor, en la cajita de descripción les voy a dejar los links de los tres mazos que usé hoy, ya, para las dos opciones y el tarot que estoy usando aquí para lectura entonces, por favor, mensaje para la opción número uno de esta nueva luna en Leo ok, seis, seis de oros mira este gatito gordito que está como cargado de bueno, de comida, pero siento de abundancia el page de pentáculos otra vez esta abundancia veo mucho la energía de tierra aquí Tauro, Virgo, Capricornio cuatro de bastos ok, me están diciendo que estás abriéndote a nuevos proyectos en cuanto al trabajo siento que estás, nuevos estudios, nuevo trabajo, algo por ahí va la cosa siento que es importante que confíes y que te tomes tu tiempo para avanzar hacia esas metas que no sientas que vas muy lento tal vez o que la cosa no avanza, que se yo sino que más bien vayas confiando tal como la carta que elegiste que dice que la confianza es la clave del éxito confía en lo que vas logrando en los resultados que vas obteniendo porque puede que vaya más lento de lo que tú ves o de lo que tú puedes esperar pero eso no significa que no estés avanzando ok, significa que las cosas a veces toman más tiempo pero te veo estable te veo iniciando nuevos proyectos de manera muy estable ok, la rueda de la fortuna el juicio el ermitaño la fuerza energía de Leo aquí y el rey de espadas ok, aquí estoy percibiendo que necesitas darte cuenta de que vienen bendiciones puede ser que venga como un movimiento, un giro inesperado de suerte a tu vida y empiezas a sentir como que la fortuna te sonríe siento que hay cosas que en tu vida estaban estancadas quizá y se van a estar moviendo con esta luna nueva va a estar llegando energía de movimiento, de apertura pueden ser nuevas ofertas laborales puede ser alguien que te ofrezca nuevas oportunidades de negocio alguien que quiera ayudarte o que quiera sumarse a tu proyecto que quiera hacerse socio, algo por ahí puede ser y siento que hay cosas que debes dejar atrás no permitas que el pasado siga contaminando tu futuro como que esta luna nueva te invita a dejar atrás lo que no sirve o lo que no salió bien, me dicen y abrirte a los cambios porque se vienen cosas nuevas pero necesitas soltar lo viejo para poder recibir lo nuevo busca las respuestas en tu interior tú solamente sabes lo que necesitas y muy probablemente vas a saber hacer las cosas por tu cuenta tienes que ser más fuerte que tus dudas, que tus inseguridades vuelvo a la carta que escogiste dice la confianza es la clave del éxito tienes que confiar en ti, cariño en nadie más o sea, aquí la confianza la tienes que poner absolutamente en ti y en lo que eres capaz de hacer es momento de ordenar tu mente ordenar tus ideas proyectarte hacia lo que realmente quieres vivir porque si tú te decides a hacer algo tienes que tenerlo claro en la cabeza primero antes de llevarlo a la acción nos muestran aquí energía de Virgo, de Leo y de Géminis, Libra y Acuario ¿qué más? por favor seguimos aquí mismo el Caballero de Copas el Hierofante, energía Taurina aquí presente el Loco Caballero de Bastos y este es el 7 de Bastos ok yo siento que lo primero que te dicen es que te ordenas ahí con esas espadas era el Rey de Espadas de hecho ordena tener la mente y luego lleva las cosas a la acción no empieces a hacer cosas sin pensar en el fondo de la baraja tienes la Reina de Copas aquí tenemos a los signos de agua presentes también cáncer, escorpio, piscis siento que es importante que tengas el tiempo de mirar en tu corazón con el Caballero de Copas y en el fondo la Reina lo vuelve a reforzar esta energía y de seguir tu corazón ¿quieres hacer algo nuevo? bueno, pero que sea algo que te está llamando desde el corazón y no desde la mente como más racional porque a veces pensamos en lo que nos conviene y no en lo que realmente deseamos desde nuestro corazón y es ahí donde la embarramos cometemos errores tomamos decisiones que no corresponden me dicen que debes aprender las lecciones de los errores que has cometido antes antes te lanzaste a la vida sin pensar, sin planificar ahora no cometas el mismo error pero tampoco estés pensando en las veces que te equivocaste lánzate con seguridad y confía en ti mismo para que logres obtener los resultados que deseas usa el aprendizaje que has tenido en experiencias anteriores y avanza hacia tus metas y luego va a empezar a moverse más la energía viene acción y te dicen que ya estás listo para este nuevo desafío pero tienes que confiar desde tu corazón esta va a ser la clave en esta luna nueva ¿ok? bueno, ese es tu mensajito espero que te haya gustado ya el lunes les voy a traer lectura nueva puede ser el domingo en la noche o el lunes ahí va a depender de cómo esté yo de tiempo y cómo esté mi voz también y les voy a traer una lectura para el mes de agosto pero por ahora les dejo este consejito espero que les haya hecho sentido que les guste suscríbanse si es que aún no lo están y nos vemos en un próximo video bienvenido número 2 tú que elegiste el gatito Sasuke la vamos a poner por acá y la carta que dice luna nueva en Leo brilla ¿ok? esta es tu carta tu elección y por algo elegiste este mensajito dice que brilles vamos a ver qué nos dice el tarot para ti en esta luna nueva en Leo opción número 2 veamos qué mensaje hay para ti por estos días por favor este mensaje es para esta semana y la próxima probablemente estás iniciando un nuevo proyecto pero lo ideal es que uses esta energía para fortalecer algo vamos a ver qué por favor opción número 2 que tenemos con esta luna nueva en Leo la lectura salió súper improvisada me la pidieron y se hizo vamos a ver por favor opción número 2 todos los mazos que están viendo los estoy poniendo siempre en el link en la cajita de descripción ¿ok? por favor opción número 2 veamos qué nos trae esta luna nueva este es el 10 de espadas te noto un poquito complicado un poquito apagado me dicen paje de espadas ok has estado viendo algo que no te gustó 7 de espadas definitivamente estás pasando por una situación donde te sentiste quizá pasado a llevar o eres tú quien te estás autosaboteando o alguien te falló te engañó te traicionó de alguna manera te sentiste manipulado utilizado no te veo una energía muy positiva mi querido y querida número 2 y siento que ya es momento de salir de esa situación puede que esto haya pasado hace un rato ya que lleves tiempo guardando ese dolor en tu corazón tratando de superar me dicen que para muchos esto tiene que ver con un tema amoroso pero para otros puede ser una amistad o alguien de la familia que le jugó estruico que le falló de alguna manera en el trabajo también puede ser pero siento mucho el tema amoroso como que alguien te te hizo sentir con una autoestima por el suelo alguien te hizo sentir que no valías lo suficiente o que no eras suficiente y siento que en esta energía tan potente de brillar te están indicando que es momento de sacar esa luz interior y de empoderarte para salir adelante después de esta situación como que ya es momento de dejar ese duelo de dejar de mirar y de ver a esta persona que te dañó a lo lejos de ver lo que hace porque eso también es como traicionarte a ti mismo ya siento que estás como pendiente de eso aún no lo has soltado no te has desapegado y eso bloquea tu avance ok bloquea esa sanación para ti aquí tenemos reina de espadas que sería energía de aire géminis libra acuario tenemos el 8 de bastos del 3 de espadas del ermitaño si tal como te digo te veo pasando un periodo a solas un periodo de enfriar tu corazón tal vez has enfriado tu corazón porque alguien lo maltrató alguien estuvo haciéndote daño en tu corazoncito te rompe el corazón y estás en este proceso de sanarte de de volver a ser tú de volver a conectar contigo te veo aquí muy en en frío muy mental pensando en un futuro pero desde la mente no queriendo que te vuelvan a dañar no queriendo que te vuelvan a a tomar el pelo digamos y siento que estás superando esto de a poco me muestran aquí el otoño este gatito está jugando con las hojas no sé si esto pasó en otoño en tu caso en algún otoño o si va a ser en otoño que vas a sentir que esto se va sanando va a depender de cada caso aquí pero en este momento es bueno que empieces a buscar ese brillo interior busca la sabiduría interior aquí está el ermitaño que nos muestra esta energía desde la luminosidad interior desde la fortaleza interior es energía de virgo también por si alguno de ustedes le hace sentido y esto nos va a traer cambios o sea una vez que pases este dolor y te recuperes como queriéndote empoderándote amándote de nuevo vas a salir a brillar y vas a tener la suerte de tu lado vas a poder volver a estar en la cima de tu vida ver esto desde arriba fíjate que hay como un águila las águilas suelen mirar desde lo más alto desde arriba siento que vas a ser como ese proceso en que vas a sentirte encima de esta situación muy por encima del dolor y de toda esa experiencia negativa y esta luna nueva podrías estar decretando este cambio este movimiento si vamos a ver que más tenemos acá el 2 de espadas me muestra un cierto bloqueo mental aún obviamente estás en proceso de sanarte este es un 8 de oros que te va a costar trabajo volver a estabilizarte 2 de oros y tienes que tener fe la estrella y la torre si en el fondo de la baraja que tenemos el 7 de bastos tienes la posibilidad de lograr lo que quieres pero tienes que dejar que caiga esta torre es como que no has soltado la situación no has dejado que se vaya que se aleje y ahora tienes ese bloqueo estás trabajando mucho en volver a estar estable en volver a ser feliz en volver a ser tú misma tú mismo pero hay un bloqueo precisamente porque no has dejado que se derrumba esta torre como que todavía quieres afirmarla lo más posible que dure lo más posible como sea aunque no esté como tú quisieras pero como que tratas de rescatarla y ahora es momento de confiar de tener fe en que este derrumbe te va a preparar para lo que viene ya estás preparado para este brillo ya estás preparado para algo nuevo para amarte a ti mismo y abajo tenemos el mago puedes crear tu vida puedes estás preparado ya para crear tu realidad pero tienes que vivir ese duelo y dejar que se caiga lo que quede pendiente algunos de ustedes puede que estén conversando todavía con esta persona puede que hayan mantenido conservado una especie de amistad con él o ella y esto sea lo que está perturbando tu avance o que lo está bloqueando entonces es momento de que dejes que se termine de derrumbar todo y que tengas fe en que este derrumbe te va a traer la luz nuevamente después de la tormenta sale el sol suena cliché pero es verdad después de que lo pasamos mal y que estamos por el suelo es que volvemos a como agarrar vuelito y volver a subir hacia la superficie para realmente brillar que es lo que está ahí para ti en este momento eso es lo que viene para ti brillar pero tienes que elegirlo ok cariño así que mucho amorcito para tu corazón espero que puedas sanarte te mando un abrazo enorme para que puedas ir uniendo esas piezas que alguien rompió y que realmente depende de ti volver a unirte volver a amarte empoderarte y brillar nuevamente en tu vida ok como les comentaba el domingo en la noche o el lunes ahí voy a ver cómo estoy con mis tiempos etc les voy a subir la lectura para el mes de agosto voy a hacer un interactivo porque como estoy recuperándome todavía no puedo hacer signo por signo es demasiado grabar entonces les voy a hacer un buen interactivo para agosto para que estén pendientes y me quedan algunas reseñitas por subirles el fin de semana así que atentos atentas porque se vienen videos para rato les mando un abrazo un besote muchísimo amor sanador a brillar y nos vemos en un próximo videito bye bye